Esto es un dulce. Espera, espera, espera. Para, para. Es que le estoy haciendo una cosa muy rara, perdonad, perdonad. ¿Han dicho acción? No. Chicos, antes de que me diera el ictus estaba pensando… Eso va… eso es… pollas. ¿Eso es verdad? No estoy poco por casa. Pero así estarás controlada. ¡Controlada! Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. No nos ha pasado nunca en palacio. ¡Corten! ¡Cortadlo! 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 Bueno, no hay por qué preocuparse. Vale, no, ya me he equivocado ahora. El mío también es idiota. Y te puedes correr dentro si quieres, ¿eh? Oye, esto es que… Es que había gente gritando. Es que va a irme gritando. ¿Por qué? Pues las… ¿Es que te rías? ¿Que estoy súper jodido? No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!